Hola amigos que tal como estan? Hoy estamos en un nuevo video Hoy los pollitos cumplieron un mes como pueden ver Vamos a hacer levantar a los del fondo Y vamos a hablar un poco sobre el manejo El manejo que hemos estado haciendo acerca de la luz Lo prendí para grabar el video Así que no vayan a pensar que la luz se prende siempre Solo esta por esta ocasión Y como pueden ver amigos Aqui estan los pollitos para un mes Antes de comenzar con el video se les invita a suscribirse Y si por ahi les sale un anuncio no se olviden ver amigos Ya mentira Vamos a empezar por alla Vamos a ir a levantar Si se dan cuenta amigos Una anécdota Si se dan cuenta todos son de un color rojito Y este pollito es el unico que me ha salido de otro color Estos son los pavipollos amigos Lo que tienen que tener bastante en cuenta es Que los pollitos Estos pollitos Los pavipollos se enferman mas rapido Y yo ahorita justamente Ayer encontramos alrededor de De 5 o 6 encogiditos Hay todo triste Todo triste los pollitos Y lo que decidimos hacer así en una Es agarrar a los 5 pollitos Y criarlos en caja Ahorita los pollitos estan en caja Esos pollitos los puse para que no contagien Porque puede contagiar Como pueden ver estos ya estan grandes amigos Para un vez yo creo que esta bien Esto esta un poquito malito Voy a darle su vitamina ahorita Vamos a despertar Tienen que hacer despertar Estos pollitos son similares A los pollitos blancos A eso Otra recomendacion amigos Que yo les doy es Que peguen algo para las moscas Si ustedes se dan cuenta Esto lo puse hace una semana atrás Y mira cuanta mosca amigos Estas moscas Este pueden No pueden Este No lastimar así Pero Este Molestan a los pollitos Imaginense todas estas moscas Andando por aqui Molestan a los pollitos Claro los pollitos tambien comen Pero a esta edad Todavia no Recien son Mas tiernos Como pueden ver Acá se acaba de subir un pollito Este Ya Como pueden ver Esto ya ha imprimado todo Estos son uno de los mas grandes Otra recomendacion es amigos Que si van a criar 10, 20, 30 No crien con focos Porque si la verdad Es que El foco te saca Un poquito de De dinero Osea no tanto Pero Lo mejor es Criar en caja Cuando ya usted va a criar De 60 a 100 A 200 Con un foco Eso es lo bastante recomendable Y aqui un datito Para acabar amigos Es que Ustedes Estos pollitos Los papi pollos Pueden incubarse Y aparte Algunos Osea casi la mayoria Se diria Que ellos ponen el huevo Doble yema Porque tengo Eso lo digo Porque tengo Papi pollos Aqui todavia Que ponen huevo Y ponen doble yema Hay algunos Que ponen normal Asi que amigos Nos vemos en un proximo video No se olviden suscribirse Y estaré mandando En el siguiente video Estos saludos Asi que Chau chau